...de que fallara. El Barco, mañana a las diez y media, último capítulo. Amigos, estamos de vuelta con Patricia Montero, Paula Prendes y Carlos Chin, que viene a hacernos una propuesta para el Plan B. Solo una cosa, porque sé que hoy tienes cosas muy interesantes que contar. ¿Te has casado? Te has casado. ¡Ah! Te has casado. Te has casado. Pero hay gente que se casa. Yo le he oído vestido de torero, de domador de circo, no sé. Te has casado con chistera. Y allí siempre... No me he casado con Manuela. Me he casado con Manuela, pero llamabas chistera. ¡Oh, no! Vamos a ver una fotografía que ha estado aquí. ¡No, no, no! ¿Pero qué es esto? Si no te importa, como ya estás acostumbrado, podrías hacer hoy la sección con chistera. Ahora estás casado, ahora estás casado. Bueno, ¿qué tienes que contar? Que te estás casando. Sego. Bueno, nada, hoy venimos a lanzar un reto para la semana que viene, que es un batería. Vamos a buscar un batería que hay en el metro que está tocando. No sé si tenemos el video para ir, pero es un tío que está tocando con unas latas, que es brutal. Hay que buscarlo, dices. Hay que buscarlo, sí, porque es que yo no termino de encontrarlo. ¿Ya ha pasado el video? Lo tenemos en la música. Bueno, si no, si no ha pasado el video, es un tío que hay con latas que está por Plaza España y tal. Lo segundo, hemos lanzado el libro y el disco del Plan B, que llevamos haciendo un año aquí en el orden. ¡Bien, amigas! Que mañana lo presentamos en Salamanca, vale, o sea, que a las dos en directo en Salamanca. Y está vivo. El disco, además, está vivo el disco, ¿eh? El libro. O sea, esto es un código QR que hay aquí, esto que hay aquí pequeñito, ¿vale? Mira, acercaros, mira, esto es un código pequeñito aquí. Esto, tú pones el teléfono aquí encima y lo que haces es que pone, si tú al teléfono tal, encima tal, con la cara de Carlos Ginn, y le das al play, mira lo que pasa. ¡Hala! ¡Qué lindo! ¡Hala! ¡Hala! Es un libro vivo, ¿lo sabes? Bueno, esto es un poco de publicidad. Ahí está, ¿eh? Tengo el otro, tengo pesadillas, va, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Es un disco vivo, es un disco vivo. Libro, libro, disco vivo. Y está lleno de, para que te bajes los vídeos del programa. Claro, tú puedes ir viendo, claro, y le das aquí, pones un código, y aquí ves como grabó Sara, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué tienes todos estos? Porque todos estos se los vamos a regalar a todos los del público que están aquí. Un libro y un disco para cada uno, ¿eh? Un libro y un disco para cada uno. Bueno, nos tenemos que marchar. Paula, Patricia, sois un encanto, enamoráis. Que voy a decir, iremos todos a ver Fugues de Cerebros el próximo 23 de diciembre. Y ahora, la gran final de Tu Cana me suena.